Con 32, vamos con más información en 7.3 Noticias y con el objetivo de implementar un plan de contingencia con miras a las fiestas navideñas. La Municipalidad de Lima, junto con INDECI, presenta el Plan Navidad Segura 2016 que se aplicará en el Centro Comercial Mesa Redonda. Nuestro compañero Grego Arroz nos trae información desde el Centro de Lima a esta hora. Hola, Grego Arroz, buenos días. Muchas gracias, estudio. Coméntenos, ¿cuántos efectivos de defensa civil van a estar alertas durante todo este tiempo que dure la campaña navideña? Sí, buenos días. Sí, estamos alertas desde el 15 de octubre que empezó este Plan de Navidad Segura 2016, el cual nos permite poder ir alertando a las galerías en una cantidad de 150 en total, que tenemos que ir orientando con el tema de no obstruir las vías de evacuación, que los extintores estén debidamente al día y que de alguna manera podamos lograr que este momento de 600.000 a 800.000 personas que vienen en un día lo podamos controlar de una manera segura, que es lo que pretende defensa civil y toda la corporación municipal que estamos involucrados en este plan y que creo que con la debida anticipación que se ha tomado y la seriedad del caso que amerita la afluencia de tanto público, vamos a lograr el objetivo de mantener un área y sobre todo a los concurrentes de una manera segura y tranquila para poder hacer sus compras. Bueno, lo que hemos podido observar en esta mañana es que hay un equipo especial de serenazgos que son los responsables de los rescates en caso de alguna emergencia. Bueno, sí, la unidad de rescate ya está teniendo sus logros, ya está teniendo participaciones activas dentro de los problemas que se presentan en la ciudad. Tenemos también a Solidaridad Salud, que son los que actúan de manera conjunta en un rescate y que de alguna manera permiten que la situación vaya mejorando, que la situación vaya de alguna manera dándonos una capacidad de respuesta que la ciudad necesita. Ahora, por ejemplo, acá en este sector del centro de Lima a diario vemos varias personas transportando este tipo de cajas. Muchas veces no se sabe qué hay al interior. ¿Cómo van a poder ustedes descubrir qué es lo que hay al interior y sobre todo los pirotécnicos? Bueno, a través de la preparación que tienen los canes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana están preparados para detectar la pólvora de manera inmediata. En este sentido se han puesto prácticamente unos controles tipo peaje donde los canes esperan el pase de los estibadores con las diferentes mercaderías que traen a fin de que puedan detectar algún tema clandestino en vista de saber que existe una ordenanza municipal que no permite ningún acceso ni ningún comercio de artefactos pirotécnicos. Bueno, la presencia de los bomberos también es muy importante. He visto personales de la UDEX, incluso fiscales del Ministerio Público también van a trabajar de manera coordinada, señor Casareto. Mire, es un trabajo en conjunto. Cuando se quiere lograr el objetivo, creo que todo suma nuestras fuerzas amigas, en este caso el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el Ministerio Público, está también el UDEX. La Gerencia de Desarrollo Económico, perdón que el corte cambie el tema, tiene debidamente identificados a los estibadores con un carnet, un photojet en el pecho. Como lo que estamos observando. Claro, sus carretas están debidamente identificadas con números, tipo placa de vehículo, lo cual nos va a dar una garantía de saber que ellos están prácticamente predispuestos a seguir con el control que se está estableciendo. Muy bien, muchísimas gracias, don Mario Casareto. Y en estos momentos vamos a observar cómo es, qué tan peligrosos son estos productos pirotécnicos, tal como estamos observando a estas horas de la mañana. Acaba de ser prendido por un efectivo de la UDEX. Y al parecer sería una poquerrata la que vamos a ver el poder que tiene esta dinamita, porque prácticamente es una dinamita. ¿Qué es lo que puede pasar si es que un niño lo utiliza? Prácticamente le voló el brazo. Esto es lo que puede ocurrir si es que un niño utiliza o decide jugar por uno de estos pirotécnicos. Vamos a conversar con el capitán en estos momentos para que nos dé detalles sobre la situación, qué tan peligroso es el tema de estos pirotécnicos. Capitán, acabamos de ver lo peligroso que es. Definitivamente no es para que un niño esté manipulando este tipo de productos. Acabamos de ver la dramatización. El maniquí representa a un menor. Lo que ha ocasionado esta detonación de un conocido rata blanca es la pérdida del miembro superior, la mano derecha, como podamos observar en el maniquí. O sea, es altamente peligroso. El sonido que ha ocasionado la detonación también podría ocasionar algún tipo de lesión a la audición. La recomendación, no utilizar, estar pendiente de qué productos pirotécnicos compran los niños. Los artefactos pirotécnicos detonantes están prohibidos. Los que son fabricados de manera artesanal están prohibidos en el mercado. Están prohibidos. Muchísimas gracias. También estamos con el gerente de fiscalización, señor Rosenthal. ¿Cómo está? Bienvenido. Ustedes van a estar alerta a que esto no ocurra y que estos productos no ingresen a este mercado. No hay que olvidar algo básico. La Municipalidad de Lima tiene como política la total erradicación o prohibición de comercio de productos pirotécnicos. En Lima, cercado, no se puede comprar, ni vender, ni transportar ningún tipo de productos pirotécnicos. Hay que recordar que estos productos pirotécnicos, lamentablemente, son usados, la mayoría, en casos por los menores de edad y es la población más vulnerable. Nosotros invocamos a todos los padres de familia que, por favor, no permitan que los menores de edad compren productos pirotécnicos. El apoyo del Ministerio Público va a ser muy importante. Miren, nosotros estamos trabajando con la Fiscalía de Prevención del Delito. Cualquier persona que no solamente transporte o venda productos pirotécnicos, no solamente va a tener sanciones administrativas, sino también sanciones penales. La fiscal va a poder explicarles en qué consisten las sanciones penales. Muy bien, muchas gracias. Doctora Vázquez, usted es representante del Ministerio Público. Definitivamente, de encontrarse, detectarse personas transportando, comercializando, van a ser debidamente sancionadas. Así es, efectivamente. Para eso estamos en el Ministerio Público. Existe una pena, de acuerdo al Código Penal, de cuatro a ocho años de pena privativa y libertad. En caso de que existan muertes, por supuesto que la pena se agrava, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Esta es la información que queríamos compartir a estas horas de la mañana desde el centro de Lima, donde la Municipalidad de Lima Metropolitana ya viene poniendo en marcha lo que es Navidad Plan Segura 2016.